Su pizza aún está... Tengo una mala noticia. Destruyeron la pizzería. ¿Se aburraron la pizzería? Se bajaron la pizzería. ¿Le dieron el dinero, no? Nos cayó un helicóptero encima, literalmente. Bueno, ¿y ahora qué van a dar? Ahora... Bueno, pues, lo único que puede hacer es hacer una pequeña compensación con un poco de chatarra hacia la última localización donde nos hemos visto para que podamos agilizar este proceso de su comida. Oye, pero tú te vas a estafar, ¿eh? No, es todo menos una estafa. Aquí no vendemos productos. Sí sabes quién soy, ¿verdad? La verdad es que no. No, pero tú sabes quién soy. No, me podrías decir tu nombre y así voy, ¿sabes? Y vengo mi pizza. Es que tengo hambre, ¿eh? De verdad, me estoy muriendo. Te diré la verdad. Ahí va. Soy el hombre araña. Es que yo soy racista. Por eso no podemos estar juntos. Oh, my God. Si mis enemigos se enteraran quién soy, si mis enemigos llegaran a hacerte daño, no podría perdonarme. Es por eso que... Pero, a ver, a ver. Hay muchos hombres arañas. ¿Cuál eres? Tú sabes quién soy. Soy el lotus. Soy el hombre araña lotus. Luego pregunta por qué. Lotus. Lotus. tane çalış aquest hombre? TENLO י� Glory L enjoyed it. Quincy. Tren. Ile. Yle. Tren. Tren. Li��. Li. Tren. 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 ¡Ah!